Hola mis chicas, bienvenidos una vez más, me da muchísimo gusto tenerlas el día de hoy aquí. Oigan, antes de empezar, no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales, las cuales van a estar apareciendo en pantalla y por supuesto, aquí abajito en cajita de información o si me estás mirando de Facebook, ya saben que va a aparecer, donde está el título. Chicas, por favor activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y así es como lo miraron en el título. Chicas, el día de hoy vamos a estar probando este nuevo maquillaje, producto que se hizo viral en redes sociales, específicamente en TikTok, que ahorita está, bueno, todo el mundo está usando TikTok. Así que cuando lo miré dije, necesito buscarlo, necesito tenerlo en mis manos y probarlo junto con ustedes. Así que si quieren ver, si me gustó, si lo recomiendo, si de plano está chafa, quédense viendo el video. Ok, mis chicas, la cosa del cuento está así. Resulta que últimamente TikTok está demasiado en tendencia y muchas de estas personas que hacen videos han hecho virales muchos maquillajes. Yo estaba perdida, chicas. Y es que ustedes saben, la maternidad me tiene perdida. Pero ahora que volví, estuve navegando muchísimo en esa red y de plano, o sea, alguien dice que algo es bueno y eso se hace viral, chicas. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero si se hace viral, olvídense que lo puedan encontrar. Corran por su vida y encuentren ese producto, porque en cuestión de horas eso se agota. Y eso exactamente pasó con este producto. Les estoy hablando, chicas, de este nuevo polvo de la marca de L'Oreal, Infalible Fresh Wear, el 24 horas. Y si ustedes no saben, si se van a mis videos viejos, 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 ustedes saben que una de las mejores bases de las que a mí más me han gustado es esta de L'Oreal. Ahora, les quiero decir algo. A mí L'Oreal me tenía en su lista de PR. Lo curioso es que no me mandan todo el tiempo. Ahora que estuve en este descanso materno, me llegaron como unas tres cajas más o menos. Uno fue un rímel, pero las otras dos cajas son cosas para el cabello. Yo digo, ¿por qué me mandan cosas para el cabello si mi canal no es tanto como de... ¿Sí saben? No soy estilista. Manejamos más productos, pues así, de maquillaje. Y se me hace raro, pero, pues, ajá. ¿Cuándo salió esta base, chicas? A mí L'Oreal me envió toda, toda, toda la colección. Creo. ¿O no? Pues así está el show. A mí esta es una de las bases que más, más, más me gustan. Les cuento que yo, bueno, ahorita ya no sé ni qué tono soy, pero el que yo estaba utilizando es el 475, que recuerdo que últimamente me estaba quedando un poquito naranja, como un poquito oscuro, y lo cambié. El caso que yo no encontré es un enredo plebes. Así que ellos sacaron este polvo. Este polvo está muy interesante porque, número uno, chicas, dice que es waterproof, o sea, a prueba de agua. No resistente, no, a prueba de agua. Además, dice que también es resistente como al calor, no se te va a derretir ni nada de eso. Es de alta cobertura. Otra cosa que también dice, chicos, es que va a cubrirte como si fuera un maquillaje líquido. Y eso a mí me deja así como que, ¿qué? Algo que les quiero mencionar, chicas, es que de esta, de la infalible, ellos tienen otra base de maquillaje, que es la Pro Matte. Esa fue la primera base de esta línea que yo probé. Y que también les recomiendo mucho porque, en realidad, te dura muchísimo la base, queda muy bonita, no oxida tanto y queda, ay, no sé, te da una sensación bien bonita en el rostro. Es muy económica y, bueno, la cobertura está bastante padre. Sin embargo, como su nombre lo dice, es Pro Matte. O sea, es matte completamente. Es para las pieles que son muy, muy grasas. O sea, si son pieles secas, ellos tienen otra línea para ese tipo de piel. Lo que sucedía conmigo es que mi rostro cambió, chicas, por completo. O sea, pasó de ser muy, muy graso a ser normal. Ya no necesitaba tanto ese efecto matte en mi rostro. Entonces, cuando la empezaba a usar, sentía como que se me acartonaba. Y yo ponía primers hidratantes y todo y seguía sintiendo lo mismo. Así que, cuando sale esta base de maquillaje, me cambio inmediatamente a esta. Porque esta sigue siendo matte, pero no tan fuerte como la otra. No sé si me explico, no sé si me entiendan. Así que, el hecho de que hayan sacado un polvo que te va a matificar, pero que no te va a dejar la cara cakey, o sea, apastelada, que se mire mucha textura, eso está bastante padre. Les cuento que a mí me costó $16, chicas. Y esto fue muy difícil de encontrar porque en ninguna tienda existe en este momento. Chequé CVS, chequé Walgreens, chequé Target, chequé Walmart. Y ustedes saben que ahorita los tiempos pues no están precisamente para andarnos de tienda en tienda. Yo precisamente no fui a la tienda como tal. Todo me lo navegué en línea porque saben, me tengo que cuidar. Bueno, nos tenemos que cuidar. Y muchas de estas tiendas tienen el servicio que cuando tú compras algo, vas y te estacionas y ellos te lo dejan en el carro. O sea, te lo ponen ahí, tú le abres, no sé, la parte trasera de tu carro, te lo ponen, lo cierran y listo. O sea, no hay contacto. Y eso era lo que yo buscaba. Sin embargo, fue fallido completamente porque no estaba en ninguna tienda y las tiendas que no tenían eran muy poquitos los tonos que estaban manejando. Hablando de tonos, esta basecita de maquillaje en polvo tiene 16 tonalidades, chicas. Y eso es algo que hay que considerar en los polvos. Yo no uso casi polvos compactos. Ahora, recuerden, una cosa es el polvo traslúcido y otra cosa es el polvo compacto. Muchas chicas todavía se confunden y piensan que es lo mismo. El polvo traslúcido es muy delgadito, muy finito, no te brinda cobertura. Lo único que hace es sellar tu maquillaje. Están los que son así transparentes, o sea, no se te va a alterar el tono del maquillaje que te hayas puesto. Sin embargo, también existen los polvos traslúcidos que tienen un poquitito de color y que te brindan cierto color en la cara, pero no lo cambian mucho. Pero les digo, es simplemente para sellar. Este de acá, el polvo compacto, lo que hace es cubrirte. Se supone que te tiene que cubrir imperfecciones que tú tengas en el rostro. Yo hace muchos años, chicas, utilizaba mucho uno de Mary Kay que está increíble. Me gustaba mucho. Era precisamente eso. Base de maquillaje, pero en polvo. Y cubría excelente. Les estoy hablando que eso yo lo utilicé mucho de prepa a universidad. Otra cosa que menciona es que este polvo se va a sentir súper ligero en la piel y eso lo quiero ver porque un polvo, o sea, los polvos generalmente se sienten, se siente que uno trae polvo. Uno de los polvos que yo creo que fue el último que utilicé fue el de Cetú y yo se los recomendé porque en realidad es un polvo bastante bueno. Lo único malo es que no tiene tanto rango de tonalidades y eso pues no nos ayuda mucho. El L'Oreal tiene 16, aunque decirles que no son muchas tonalidades. O sea, ¿por qué? Porque no manejan todos los subtonos y cuando no se tienen los subtonos es muy, muy, muy difícil encontrar un tono que quede a tu piel. Yo en esta ocasión, chicas, pedí el 140 y he de dejarles bien claro que yo soy bien mensa, bien burrita para escoger así tonalidades online. A mí me gusta más como mirarlo en persona porque online las fotos no es lo mismo a como se mira ya aquí en vivo y a todo color. Sin embargo, no me quedo de otra así que me arriesgué. Me fui por el 140 si no me equivoco, 140 Golden Beige y así es como se mira. Saben que yo pensé que era más grande y no está bien chiquitito y como lo pueden ver la tonalidad sí se mira bastante oscura desde que yo lo miré y dije ¡Hijole! Esta cosa yo creo que me va a quedar como más que nada como bronzer pero pues ¿qué puedo hacer? Acuérdense que mi rostro es mucho más oscuro que el resto. Vean el resto de mi cuerpo esta parte está más clarita así que por eso debo de hacer unos ajustes. El día de hoy chicas lo vamos a probar lo vamos a poner a prueba porque ahí dice que es a prueba de agua y que me va a cubrir todas mis imperfecciones. Voy a acercar la cámara y vamos a empezar con esto porque me muero me muero por saber si realmente hace todo 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 lo que ellos dicen. Líos, lo primero que voy a hacer es aplicar una crema en mi rostro porque ustedes saben es bastante importante hidratarla sobre todo en esta ocasión que vamos a utilizar polvos y demás voy a estar utilizando la Secret Sauce chicas que ya volví a ella o sea está en mi corazón por siempre súper recomendada para hidratar el rostro chicas o si tienen por ejemplo mucha textura en la piel utilícenla pruébenla vean qué tal les acomoda en el rostro porque en realidad esto es una joya es una joya de verdad la tienen que tener ahí en su en su kit de cuidado del rostro porque está increíble yo la utilizo cuando me voy a maquillar también la utilizo en las mañanas bueno si ya me la puse en la mañana y de repente en la mediodía me voy a maquillar ya no me la pongo pero uff chicas mañana mediodía y noche es increíble vean cómo se mira la piel y se siente súper hidratada pero lo que me gusta es que no se siente aceitosa súper recomendable tienen que comprar tienen que invertir en esta crema porque de verdad vale la pena ok voy a aplicar un poquitito de corrector nada más porque pues voy a poner polvo chicas lo que estoy pensando es que bueno dice que es de alta cobertura no pero qué tal si la mitad del rostro ponemos una base de maquillaje y encima el polvo y de la otra mitad del rostro ponemos solamente el polvo para ver cómo funciona con las dos porque yo de las dos formas lo utilizaría con una base de maquillaje y encima el polvo y ya no utilizo obviamente polvo translúcido pero también me gustaría utilizarlo solo porque no todo el tiempo quiero traer pues base de maquillaje verdad así líquida no sé creo que eso es lo que vamos a hacer chicas estoy aplicando este corrector es el de Born This Way todos los productos se los voy a poner no se les olvide para que vayan a checarlos ok miren así es como se mira por dentro vean esto tomen nota seriedad el porte fino se le nota esa no es la cosa que estamos viendo pero miren así es como se mira el polvo les digo que se mira un poquitito oscuro pero quién sabe a lo mejor ya cuando lo ponga en la piel se me mira bien no me había dado cuenta ahí están ustedes trae un espejito y en esta parte de acá viene la esponjita yo voy a utilizar la esponja para ver qué tal así que déjenme me acerco un poquito más para que ustedes miren ahora algo que quiero que ustedes noten es que yo en realidad no tengo tanto pues tanta imperfección no tengo granos no tengo rojeces no tengo nada vean pues yo lo que tengo más bien es un poco de textura los poros abiertos así que vamos a ver vamos a ver qué tal chicas voy a ponerlo en esta parte de acá así que vámonos uy si está muy oscuro vean miren ay pero no sé a ver ay yo me quiero ver ok déjenme lo esparzo porque obviamente no me lo quiero dejar ahí todo hecho bola ¿verdad? pero ok sí es muy oscuro para mi rostro chicas me pesa cuando esto pasa porque pues si me gusta el producto pues ya no lo puedo utilizar les digo que probablemente lo voy a utilizar como para bronzer pero ni para bronzer me gusta chicas porque lo estoy mirando un tanto como rosa no sé cómo lo están mirando ustedes en la cámara pero yo aquí lo estoy mirando como rosa como si tuviera no sé algunos destellos naranjas me molesta me molesta esto porque en realidad en la página no se miraba así chicas pero bueno ahí está miren ya creo que cubrí toda la mitad del rostro y así es como se mira vean ahí está un poco más cerca si se acuerdan no puse ningún rellenador de poros los poros se miran bastante bien no se miran no se mira muy muy bien el área de los poros creo que me faltó aquí se mira bonito se mira bonito el polvo no se mira pesado no se siente tan reseco en la piel eso es algo que les quiero mencionar no para nada no se siente tan reseco y no no siento como que trajera polvo es bastante fácil de aplicar chicas ahí está como lo miran ustedes cuéntenme ok ahora lo que voy a hacer es aplicar base de maquillaje en esta área de mi rostro la voy a estar aplicando con una esponjita estoy utilizando ya les mencioné esta que es exactamente lo mismo pero en líquido vean esta es la 475 y es que no me puedo guiar por el número de la base que utilizo porque pues no no tiene nada que ver uno con el otro pero ahí está vean esta base de maquillaje le queda perfecto al tono de mi rostro pero ya saben ustedes que yo siempre lo pongo un poco más claro para poder nivelar las tonalidades que tengo en el rostro pero así me queda un poquitito como naranja no si este polvo chicas es muy muy rosa vean la diferencia bueno ahorita que termine de aplicarlo creo que se va a notar aún más lo que les estoy diciendo miren please ahí está vean como de este lado se mira como más rosado más oscuro o sea no importa que se mire más oscuro pero con un subtono amarillo y no definitivamente se mira muy como rosa en cambio de este lado predomina ese subtono naranja amarillo o sea más parecido a mi piel aunque está un poquito más más oscurito pero es más parecido a mi piel en cambio este no este me miro como tostada así rosa y eso es algo que no me gusta pero bueno así es como se mira voy a esperar a que seque un poquito la base y ahorita pongo el polvo ok chicas ya pasó el tiempo suficiente creo que ya puedo ay no es que me miro me miro y me miro y me miro y no soporto mirarme tan pues tan rosa estoy muy muy rosa se me nota demasiado aquí miren aquí se nota la línea me gusta mucho más obviamente este lado pero bueno vamos a ponerlo aquí no vamos a criticar la tonalidad chicas ya aceptemos la onda de que me quedó más oscuro y que no tiene mi subtono sino que vamos a ver si realmente es número uno si es a prueba de agua y dos si tiene la cobertura que dice tener así que vamos a probarlo ahora una base de maquillaje líquida debajo lo voy a empezar a poner y vean como empieza a oscurecer por completo ok obviamente con una base de maquillaje si tiene que agarrar más cobertura solamente quiero ver hasta donde o sea que tanto podemos esperar de este polvo ok mis chicas ahí está ahí está ya puesto recuerden de este lado está solo 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 insolito nada hay solamente crema hidratante de este otro lado si pusimos la base de maquillaje y encima el polvo déjenme verlo así de cerquita oigan me voy a acercar porque quiero que ustedes miren esto que bien se miran los poros wow o sea no se miran como definitivamente no se mira acartonado no miro que se meta mucho en los poros y que se hagan notar como más dilatados no no miro eso no se siente pesado aun cuando puse la base de maquillaje pero esta base de maquillaje no es para nada pesada así que creo que eso le ayuda muchísimo no se me notan las líneas de expresión o sea no las hacen notar más tampoco mmm que onda creo que está padre ok voy a ir ahora creo que la prueba final aquí es saber si realmente es a prueba de agua así que déjenme ir por un poco de agua y ahorita vuelvo les tengo miedo de hacer esto aquí está el agua y aquí puedo poner un platito se supone que si esto es resistente al agua al yo ponerle así echar el chorro no se me tiene que deslavar absolutamente nada tiene que quedar intacto así que vean muy bien como se mira de este lado solamente el polvo así que vamos a ver que onda vamos a ver ay no me quiero manchar ok Eva ay ok ahí está ya cayó ya cayó vamos a esperar vamos a esperar a que a que seque no lo voy a tallar ni nada pero algo que sí quiero decirles es que cuando cayó el agua se sintió así como si estuviera un poco hipermeabilizado déjenme ver no se movió el polvo no se movió para nada algo que acabo de recordar es que decía que no se transfería que es esto que si tú vas y te recuestas en el hombre de tu chacal no se le va a manchar su camisa ahora yo traigo una blusa negra chicas así que o sea lo voy a hacer de una vez vean estoy agarrando la parte de abajo y nada más me voy a como que acostar en ella como normalmente lo haríamos y vamos a ver si se transfiere no se transfiere plebes vean no se transfiere ok 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 a ver no puedo creer esto es que lo negro es lo mejor esa es la mejor prueba que yo les puedo hacer porque el negro se nota todo lo voy a volver a poner lo estoy presionando un poquito más y no se transfiere no hay transferencia wow ok ya se está secando chicas y he de decirles que no se deslavó nada 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 estoy así poniéndole aire ok aquí en la computadora ahora sí miro que se deslavó un poquitito de aquí chicas miren fíjense como está un poquito deslavado ahora voy a dejar que se seque todo me voy a ir a este lado que acuérdense que era el que tiene la base de maquillaje y vamos a probarlo ok ahí está ya lo puse tengo miedo y le vamos a echar aire para que esto sea más rápido y mientras esperemos que se seque quiero que se den cuenta como es que no se está deslavando o sea ustedes si lo ven deslavado yo no lo veo deslavado por ejemplo cuando nosotros lloramos cuando nos cae una lágrima encima del maquillaje luego luego se empieza a hacer como una cosa blanca así blanca blanca y aquí no no hay nada entonces creo que si es resistente al agua y pues ahí está plebes esperé como unos dos minutos más ya está completamente seco y el polvo se mira pues igualito no parece que haya pasado nada así que creo que es hora de decirles que pienso me gustó no me gustó que onda hay shime ok mis plebes vámonos vámonos ya con lo que nos interesa los recomiendo no recomiendo me gustó que fue lo que sí que fue lo que no ok vamos a empezar por el precio 15 dólares cuesta este pues este polvito no que si sirve obviamente no pasa nada esos 15 dólares lo invertimos porque porque podemos porque queremos y porque sí porque podemos ahorrar pero si no sirve entonces serán 15 dólares tirados a la basura por favor las chicas de México díganme aquí abajito en comentarios en cuánto está actualmente en cuánto lo consiguen ustedes para poder hacer como que esa conversión entre dólares y pesos chicas y que nos vamos a ayudar entre todas el precio es elevado o sea no es que últimamente chicas yo creo que de un año para acá un año y medio ya los precios de los productos de farmacia dejaron de ser 5 o 6 dólares que era lo que solía ser ahora todos están por encima de los 10 dólares y digo caray o sea cómo han cambiado las cosas así no era antes así que pues 15 dólares digo está dentro del rango de los precios de farmacia así que por ese lado no hay mucho que decir en cuanto a la cobertura la cobertura es bastante buena quiero decirles pero no sé si realmente podría cubrir todas las imperfecciones de una piel con mucho acné una piel como la mía creo que la cobertura está bastante perfecta o sea más de lo que yo esperaba cubre perfectamente mis imperfecciones y si alguna no las llegara a cubrir creo que con un poquito de corrector basta lamentablemente el tono no fue mío pero creo que sí iré bueno es que no sé chicas me da así se me hace así andar en las tiendas nomás porque sí pero si tuviera la oportunidad creo que comprara un tono pues que le vaya más a mi piel porque este de plano pues sí no no le fue pero regresando a la cuestión de la cobertura la cobertura está bastante increíble chicas ¿se siente pesado o no se siente pesado? no no se siente para nada de pesado no te deja el rostro con textura no te alborota las líneas de expresión no te alborota los poros abiertos ni nada al contrario te los hace como que se noten menos o sea no desaparecen pero sí se notan menos ante el ojo de la gente y ante tu ojo también eso me gusta no se siente reseca chicas eso es otra cosa que me gusta mucho no se siente para nada o sea no sientes la cara como una máscara no para nada incluso les pudiera decir yo en ese momento que no traigo nada en el rostro no siento que traiga algo y eso es bastante bueno y bueno en resistencia al agua eso es bastante bueno chicas porque sí es resistente al agua así que creo que este polvo les va a ayudar muchísimo a ustedes mis chicas que viven en ciudades que son muy calurosas que son muy húmedas por ejemplo mi lindo Sinaloa Sinaloa es muy caluroso pero también es muy muy húmedo por el contrario de lo que es Mexicali Mexicali es muy caliente pero es un clima muy seco así que aguas con esto pero sí chicas si ustedes tienen un clima bastante húmedo creo que este polvo les puede llegar a servir ahora sí les recomiendo que no se guíen por las tonalidades de la página porque en realidad están bastante para la fregada es lo único que no me gustó me miro me miro y me miro en el espejo y me gusta mucho lo que miro chicas siento que esto es una muy buena inversión 15 dólares o lo que sea que cueste en pesos creo que es una muy muy buena inversión para ustedes y queda muy bonito de las dos maneras sin maquillaje con maquillaje con maquillaje les da más cobertura sin maquillaje les da una cobertura bastante decente ahora pues creo que es hora de que ustedes me digan que les pareció como lo miraron ahí a través de esa pantalla pues yo lo único que quiero es que me dejen sus comentarios aquí abajito les voy a dejar el link de este polvito también por si lo quieren comprar lo quieren buscar para que no anden batallando mis chicas no se les olvide de seguirme en todas mis redes sociales yo desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video chao 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 Gracias por ver el video.